emprendimiento e innovación social es el tema que abordaremos el día de hoy en profundizarse y nos acompaña via sky Juan Manuel Sánchez quien es experto en emprendimiento social a quien le damos la cordial bienvenida. Juan gracias por acompañarnos realmente es un tema muy apasionante y en este contexto sobre todo cuando jóvenes están creando ideas de negocio pero me gustaría para empezar Juan que hablemos un poco sobre la relación entre innovación social y emprendimiento social. Bienvenido. Gracias Martín es un placer estar nuevamente en tu programa. Creo que es clave esa relación que marcás y aquí la diferencia está en que cuando vos innovas vos haces crear nuevos procesos nuevos productos nuevas maneras de hacer las cosas para obtener resultados diferentes. digamos que salís de tu zona de confort y comenzás a hacer nuevos procedimientos nuevos productos que te permiten como empresa tener diferentes resultados a los que has venido teniendo y usualmente es para crecer. La diferencia acá entre innovación emprendimiento tiene que ver con el término social que le estás poniendo. Todas las empresas comerciales lo hacen todas están innovando todas están emprendiendo los jóvenes están emprendiendo también pero acá la diferencia es el tema social. Es decir cuando vos ponés en marcha una innovación o cuando vos ponés en marcha una empresa cuyo objetivo final no es básicamente la maximización del beneficio económico sino que la creación de valor para la sociedad. Y ahí radica este punto. Entonces vos podés innovar socialmente cuando dentro de la empresa vos estableces el proceso para generar no solo el retorno económico sino para crear valor a la sociedad. Y vos emprendés que es parte de lo que es la innovación pero ya es más dirigido hacia la creación de una empresa cuando vas a resolver un problema social. ¿Pero cómo se logra Juan la innovación en los emprendimientos sociales? Yo creo que el emprender ya es una innovación y a veces se cree que innovar es crear algo nuevo o es crear un nuevo producto solo o tiene que ver con tecnología. No, innovar también tiene que ver con la mentalidad, con el cambio de mentalidad. Entonces en el mundo hoy en día existe por ejemplo lo que se le llama capitalismo consciente y es un capitalismo que tiene digamos es un movimiento que plantea al sector privado cuatro principios. Como es que el negocio tenga un propósito elevado es decir que no sirva netamente solo al interés de los socios de la empresa sino que le cree valor a la sociedad. Tiene que tener una cultura consciente es decir una cultura donde las personas, los trabajadores, los empresarios, los inversionistas entiendan de que no son islas en el mundo. Sino de que su negocio, su producto tiene un impacto también en la sociedad y por tanto entonces hay que tomar en cuenta esa visión. Tiene que tener un liderazgo consciente y esto está muy ligado a la ética ¿verdad? Es decir de saber de que no voy a hacer acciones que transgredan la ley pero que no voy a hacer acciones tampoco que le causen un perjuicio a la comunidad porque somos parte de una comunidad. Y el cuarto principio de esto tiene que ver con la integración de todos los actores, de todos los stakeholders que es que yo no lo hago solo sino que lo puedo hacer en conjunto y tomando en consideración las necesidades, los deseos y digamos las expectativas. No solo de los inversionistas de la empresa o del emprendedor sino que también de todas las partes. Y vos que trabajas con jóvenes igual porque abordas estos temas, los han capacitado. ¿Qué es lo que se les enseña a los muchachos por ejemplo con el tema de innovación o crear proyectos con impacto social? ¿Qué es lo primero que ellos deben de pensar? Mira lo primero que tenés que tener es una conciencia por la problemática social. Es decir, si vos solo estás pensando en tu propio beneficio o en tu beneficio económico, difícilmente vas a ser un emprendedor social. Seguramente vas a ser un buen emprendedor tradicional, digamos, comercial, donde vas a hacer un producto y vas a tener altos niveles de rentabilidad económica. Acá lo primero que necesita tener un emprendedor social es ese compromiso social, es decir, tener la voluntad y la motivación de querer cambiar. Si yo quiero, estoy viendo que hay problemas de reciclaje o de basura en mi comunidad y lo que quiero es resolver el problema de la basura, pues puedo hacer un emprendimiento social que tenga que ver con reciclamiento. ¿Y cuáles son esas características del emprendimiento social? Primero, que aposte por el cambio social. Segundo, que propione soluciones innovadoras, ¿verdad? Porque eso es parte, es decir, puede ser la lucha contra la pobreza, puede ser el hambre, puede ser cualquier problemática social, pero la solución debe ser innovadora. Y ahí vos ves la mezcla entre innovación y emprendimiento social, ¿verdad? Debes tener y debes utilizar el modelo de una empresa para hacerlo. No es que vas a ser una ONG o una fundación o una organización sin fines de lucro. Para que te llames empresa social significa que vas a ser una empresa que va a cuidar por la rentabilidad económica de la misma, pero que su objetivo final no es esa rentabilidad, sino que el cambio social que va. Y el último requisito que debe cumplir un emprendimiento social tiene que ver con que la mayor parte de las ganancias que se obtienen, digamos, del negocio y de este emprendimiento social deben ser reinvertidos para seguir continuando, digamos, y obteniendo lo que es el cambio o la solución o resolviendo el problema social. ¿Cómo se logra la sostenibilidad en estos proyectos con impacto social? Mira, es que cuando sos un emprendimiento social, sos una empresa. Y eso es lo primero que todo el mundo tiene que entender. No es que sos una ONG, no es que vivís de las donaciones, no es que vivís de la caridad. Sos una empresa y como tal vos tenés toda la capacidad de poder acceder a los diferentes mecanismos de financiamiento. Vos vas a vender un producto, pero tal vez no se lo vas a vender tu producto al beneficiario final. Por ejemplo, Duolingo lo que hace es que ellos proveen servicios de traducción en el mundo. Entonces, a través de los mismos ejercicios que se van generando en la plataforma, ellos van ya con los que están ya a punto de terminar todo el proceso, se van vendiendo servicios de traducción y eso sirve para financiar la plataforma. Entonces, vos tenés que vender un producto, podés buscar inversores sociales que existen, es nuevo en Latinoamérica y en Centroamérica, pero existen también inversiones sociales o podés acceder a préstamos. Por ejemplo, todas las líneas de préstamos que tienen que ver con el Green Credit, los créditos verdes, digamos, para todo el tema de sostenibilidad ambiental, también son mecanismos para acceder a financiamiento. Juan, para finalizar, en los últimos años o en este contexto, ¿han crecido los emprendimientos con impacto social? En el mundo están creciendo y cada vez son más los inversionistas que apuestan por este tipo de empresas. ¿Por qué? Porque ya lo vimos con el COVID. Con el COVID resultó todo el tema de la solidaridad, todo el tema de ética, todo el tema de conciencia, de que no estamos solitos en el mundo, sino de que somos parte de un sistema, somos parte de un ecosistema y tenemos que cuidar, y tenemos que cuidar por él. Entonces, está siendo, es muy reciente en Nicaragua, se habla más de innovación, se habla más de emprendimiento y yo creo que vamos a ir quemando etapas en el país. Muy pronto creo que vamos a tener mayores acciones de emprendimiento social en el país. Juan, muchas gracias por acompañarnos. Sabemos que tu tiempo es valioso, pero sin duda este tema es muy importante, sobre todo para aquellas personas o aquellos jóvenes que quieren crear una idea de negocio y qué bien hacerlo con impacto social. Muchas gracias por acompañarnos en Responsabilizarse. Gracias, Marquín. Siempre es importante hacerle conciencia a la gente de que los negocios no tienen que ver siempre solo con el dinero, sino que también puede ser una solución para los problemas en la comunidad y ahí hay muchísimos campos de acción y de crecimiento en los jóvenes. Gracias, Juan, por tu aporte y por la entrevista. Estábamos conversando con Juan Manuel Sánchez, quien es experto en emprendimiento e innovación social. De esta manera hacemos una pausa comercial. Al volver, seguimos con el segmento Innovarse. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!